con derechos iguales. Y una vez que se ha intercambiado una prueba, la prueba no es de quien la ofrece, es del proceso. Es una prueba única. Ese fue el fundamento de esta autoridad para denegar. ¿En este caso, doctora, no puede continuar entonces el señor defensor buscando cómo seguir conociendo los testigos o interrogando? No, porque eso ya es trabajo de él en su estrategia de defensa, pero esta autoridad, siendo que se indicó y se le dio lugar y nadie vino, esta autoridad no puede volver a repetir ese acto. Una de las objeciones de Fiscalía y la Defensa es que usted no estaba presente en esa audiencia. ¿Se requiere la presencia judicial para llegar acá? No. Ese auto se mandó únicamente por el pedimento de la defensa, pero esta autoridad no tenía nada que hacer ahí porque no era un acto donde yo debía de hacer un control de legalidad a lo que ellos iban a platicar. ¿Las demás fechas se mantienen, doctora? Sí, solo se cambió o se reprogramó la fecha de juicio. Y el espacio del 13 de septiembre está en tiempo, tenemos suficiente tiempo para reprogramarlo. Por estos incidentes que han ocurrido, está muy cerca ya la fecha de juicio que se había puesto primeramente. Se puso el 17 de agosto. Y para no dar problemas con la agenda de la señora de juicio, pues son arreglos que tenemos entre judiciales siempre y cuando el término procesal nos dé espacio para hacerlo. Por eso lo hice. Y la parte acusadora se mostró inconforme con este proceso, sin embargo, el abogado defensor de Juan Francisco indicó que es parte de los derechos que tiene su, en este caso, pues el acusado. No estoy de acuerdo desde el punto de vista legal lo que se hizo. No es verdad, desde el punto de vista jurídico, hablemos aquí del proceso penal. No es verdad que el proceso penal te permita examinar a los testigos. El artículo 245 es claro en establecer algunos elementos de prueba que se pueden revisar por parte de la defensa. Y dentro de ellos, y el código es claro, te dice aquellos que estén en poder de la policía, que es quien resguarda esos medios o esos elementos de prueba. Y los testigos no están en poder de la policía. Por lo tanto, no es un medio de prueba que la ley te permita ir y escurcar de esa forma o investigar. Porque lo otro es que pude escuchar judicial y defensa en el mismo tono, decir que lo que se busca es esa prueba, la unión de la prueba y que la prueba pertenece al juicio. No estamos diciendo de que la prueba no pertenece al juicio. Lo que estamos diciendo es que si se cita una audiencia, un testigo, ¿qué es lo que vas a hacer? Entrevista. Ok, ¿cómo se hace una entrevista? Ustedes son expertos en entrevista. ¿Cómo la iniciar? Haciendo preguntas. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer el defensor? Preguntarle a los testigos. ¿Sobre de qué? Sobre lo que ellos saben y conocen. Ahí lo que se iba a hacer era un interrogatorio a los testigos. Eso es lo que se está protestando y eso es lo que la juez mandó a hacer. Es un autor y absolutamente ajustado a derecho. Toda persona procesada tiene derecho a defenderse. Entonces, eso fue lo que prevaleció. Realmente fue una muy buena actuación judicial. ¿Pero hubiera usted entrevistarse con alguno de los testigos en este caso? Bueno, en el caso de ellos no comparecieron, ¿verdad? Pero realmente es un derecho de defensa. Pero ellos dicen que hay un interrogatorio previo. ¿Eso tiene que ser en el juicio? No, de ninguna manera. La queríamos conocer a través de las declaraciones o las deposiciones de ellos. Pudieron haber arrojado otro elemento de prueba que también pudiera ser interesante para el proceso. ¿Y eso fue debidamente autorizado? ¿En cuanto a la solicitud de la defensa con la médico o la psicóloga forense de psiquiatría de Managua? ¿Qué respuesta ha obtenido? Sí, ese es un derecho del procesado que tiene que solicitarlo. Entonces, hasta el momento no, pero esperamos tenerla pronto. Y preliminarmente, el juicio en contra de San Francisco había sido programado para el 17 de agosto. Sin embargo, durante esta audiencia especial fue programado para el mes de septiembre. Situación que no es del agrado de los cambistas quienes exigen justicia, ya que no se siga postergando este proceso. Ante esta situación recurrieron a poner mantas en distintas partes de la ciudad. Bueno, el fin de que se haga justicia, pues, este hombre, pues, este... Porque cometió fuego en injusticia, pues, un asesinato atroz. Nosotros con esto pretendemos darle a conocer al pueblo de que él... O sea, necesitamos que se haga justicia. Se pusieron unas mantas, ¿verdad? Y supuestamente el juicio estaba programado para el 17. Y ahora lo propusieron para el 3 de septiembre. Y ayer hicieron una audiencia especial que nosotros como familiares ni cuenta lo damos, pues. Por al azar, nosotros lo dimos cuenta, pues, así. Porque el abogado andaba así en otras gestiones pertinentes de otros casos. Y él se dio cuenta que estaba esa audiencia, ¿no? Nosotros desconocíamos esa audiencia. No fuimos notificados como, pues, como acusadores, nada de eso. Y nosotros estábamos sorprendidos con eso, pues, que lo propusieron para más tiempo. No sé qué pretenden con eso. Pero nosotros, pues, acudimos, pues, a la justicia, pues, de que se debía hacer como son las cosas, pues. Acusarlo, pues. Usted, de acuerdo a su delito que él cometió, pues, un asesinato atroz. Nosotros esperamos que le den 60 años para que, por lo menos, le queden a él unos 30, pues, que cumpla su condena. Porque él es culpable. Él mismo admitió su culpabilidad. Y nosotros esperamos que pongan un poquito más de atención las autoridades, ¿verdad? Con respecto a este asunto. Porque han venido posponiendo cada vez el día del juicio. Y para nosotros es un gusto que nos estén dando la espalda prácticamente. Y que tengan un poquito más de responsabilidad, ¿verdad? Y que hagan justicia. Ese es el trabajo de ellos, de las autoridades. Vemos por diferentes puntos de la ciudad. También la familia ha tomado la iniciativa de poner mantas, también exigiendo justicia. Y estaba con la fecha de 17. Sabemos de que también esto ha sido un gasto, ¿ya significa? Ha sido un gasto, ¿verdad?, para los familiares. Nosotros, inclusive, hemos apoyado en esto. Y ahora, ¿verdad?, tenemos que seguir apoyando a los familiares, ¿verdad? Como todo gremio, ¿verdad?, apoyamos a los familiares y tenemos que cambiar ahora la fecha de las mantas, ¿verdad? Ese es un atraso para nosotros y para la ciudadanía, ¿verdad? Porque muchos ciudadanos a nosotros aquí, pues, en Esteliz nos apoyan. Y tenemos el apoyo, ¿verdad?, de la población. Y esperamos, pues, que las autoridades se responsabilicen, ¿verdad?, y que hagan su trabajo, ¿verdad? Tenemos más informaciones y durante la realización de esta audiencia especial, los periodistas que llegaron al juzgado para cubrir este proceso se vieron en una situación violatoria. En el momento, pues, que fueron agredidos por un funcionario del sistema penitenciario, quien de forma arbitraria impedía el acceso de los periodistas Jimmy Alvarado, Máximo Arrugama y Roberto Mora a la sala de videoconferencia, donde se realizó la audiencia la tarde de ayer. Para conocer más sobre esto, conversamos vía telefónica con Roberto Mora, quien nos tiene más detalles sobre la situación, pues, que vivieron el día de ayer en el juzgado. Bueno, conversamos con Roberto Mora, periodista de Radio ABC. Roberto, comentanos un poco sobre la situación que se vivió en el juzgado la tarde de este miércoles. Sí, bueno, que sucedió, que se manifestó nuevamente, pues, la parte de antevida, como decía, como locales y que nos hicimos en el juzgado, de parte de un funcionario del sistema penitenciario, es parte de la Esperanza. Desde que la jueza había terminado la audiencia, ellos, inclusive, entraron, estaban funcionarios de los juzgados, que estaban en la puerta, y ellos me cerraron cuando señores, que se llaman de Sardú, cuando miró que venía el reto, se ponía las periodistas y estaban afuera. Entre ellos, estaba con Máximo Urbama y Jimmy Alcarado. Entonces, en un momento, otro, esta persona entró, y yo trato de que la puerta no se cierre, y llamo inmediato a los periodistas para que entren. Entonces, y eso fue lo que hizo, que agarró la puerta a la fuerza, y la suerte. Un poco, me golpea la mano. Y después, él se mantuvo ahí, y yo me dije cuál era el problema, porque ya la audiencia había terminado, y ellos podían entrar, entonces, lo que me dijo él, es que, inclusive, a mí me podía sacar también de este lugar. Yo dije que ahí estaba usurpando funciones que no tiene, que la autoridad estaba enfrente, que estaba en la jueza. Usted fue en el trayecto, yo le dije a la jueza, en la oficina, que había unos periodistas que estaban tratando de realizar su trabajo, y no estaba en el trayecto, aunque se requieren para estos casos. Entonces, la jueza mandó a que se abriera la puerta, pero el señor este, muy, de forma muy potente, se quitó, y todavía, este, y tuvo un cruce de palabras fuerte con, con el colega Jimmy Alvarado, quien, este, le, le contestó de, de otra forma, de, de forma pésima. En ese momento fue cuando también hubo una frase de calentarse, y le dije a la jueza que nosotros estábamos ahí, porque haciendo una función que es constitucional, y que, este, este señor este estaba impidiendo ese, este trabajo. Y él, dice que, trató de evitar un conflicto entre periodistas, con funcionarios del sistema de policía, y lo que, si impuso, fue el silencio. Ahí, de tal manera, hay que, esta situación, pues, se está repitiendo, ya, muchas veces, porque a este nivel no habíamos llegado todavía. Como sabemos, los periodistas estamos, estamos, prácticamente, censurados. No impiden revisar el trabajo en el mismo sistema penitenciario, porque se nos espera algo, donde ya tenemos años de no ingresar, como lo hacíamos antes, libremente, tanto, eh, atendiendo todas las nuevas pruebas de seguridad que deben tener estos centros, pero ya no volvimos, ni siquiera, este, tenemos acceso al director del sistema penitenciario, por eso, que no hay entrevistas, en ninguna, en ninguna parte del país, cuando hay entrevistas. Pero lo peor es que, inclusive, cuando vamos a hacer temas de recursos, ahí, detrás de la UGA, ya vamos a ser recibidos de nato. Y ahora, lo peor es que, nos vamos a cumplir con el trabajo, en las meras narices, como periodistas. ¿Qué piden, Roberto, o qué se pide a nivel de gremio, para no seguir siendo víctimas, pues, en este caso, de violencia, de parte de estos funcionarios, que únicamente están encargados, ellos, de llevar a los reos que están siendo procesados? Yo creo que, este, lo, lo tendríamos que ver, nosotros, como periodistas, como gremios, es tratar de reunirnos, y en ese sentido, porque, pues, vamos a ir a la ayuda de la institución correcta ambiente. Esto, pues, no puede seguir así, porque, ya de repente, nos van a dar a sus datos, pues, ellos van a armar, nuestras armas solamente son las grabadoras, y lo que llamamos ahí, nuestras cámaras, y, pues, en la quitaria con la libreta, con la que estamos, no sé, y esa es nuestra herramienta de trabajo. Nosotros también hemos armado, y nosotros no dejamos, este, para violentar ningún derecho, pero esperamos que nosotros, este, que nos respete también, que ese es nuestro derecho, tanto el trabajo como el principio constitucional, del acceso a la información y la protección que merecemos tener, de parte de las autoridades, para que este sagrado derecho, establecido en los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución, se cumpla con la cabalidad. Ok, muchas gracias, Roberto. Bien, amigos televidentes, era vía telefónica Roberto Mora, quien nos relató un poco sobre lo que fue ayer durante la audiencia especial en contra de Juan Francisco Selva. Nosotros haremos nuestra primera pausa comercial, y quédense con nosotros, al regresar tenemos más informaciones de interés.